Uy, madre, ¿qué es eso? Son muchos los videos que podemos encontrar dentro de la internet. Y cada día se suben más y más. Una porción de ellos son los que nos unen en este canal, dado a lo escalofriante de su contenido. En esta ocasión te mostraré una colección de videos que no deberías ver si estás solo. Comencemos. Este video fue grabado por una cámara de seguridad, la cual captó algo misterioso en esta habitación. Observa. ¡Gracias! ¡Gracias! Desconozco totalmente el contexto del video, pero podemos observar cómo la cama parece una cama de hospital. Y si fuese ese el caso, daría un contexto más tenebroso a la situación. Alguna alma en pena, quizás. La usuaria de TikTok, Mujaja, sube un video en la plataforma. Esto, como lo hace regularmente. Pero este video tiene algo raro en él. ¡Gracias! 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 Quiero decirle adiós. Oh, son tan lento. Son... Oh, son tan lento. Son... Esta sombra que está atrás de ella no debería de estar ahí. Aunque se ve bastante clara, ella misma declaró que en ese momento estaba sola en casa. Y cabe resaltar que su contenido no tiene nada que ver con temática paranormal. Ella ya cuenta con millones de seguidores, por lo que hacer esto para volverse viral es descartado. Este video tiene algo muy misterioso dentro de los pocos minutos que dura. Presta atención para ver si lo notas. ¿De dónde salió este balón? A veces, en esta clase de videos, me gusta pensar que fue un mal ángulo de grabación. Pero este me ha dejado con una gran incógnita. Una falla en la realidad, quizás. Esta cámara de seguridad en Chile grabó un orbe de lo más extraño a altas horas de la noche. El video es bastante misterioso, dado a que no da pistas de qué podría provocar este extraño efecto. Pero yo no sé quién empezó. Vamos a buscar un poco. Aquí, como��amos el barón. …y pejan de hacer un salario. Esto se muestra en Apple en el baile, o en el baile. Esa cámara es muy diferente. Alguien de hacer las células. Porque… Porque nosotros, nosotros comimos con esto, los vestimos con esto, porque nosotros somos, hay varias gente que somos personas solas, porque nosotros teníamos marido, pero salimos adelante con esto, ¿no? Para ellas es fácil, para nosotros, cuerda de frente. A ver, ¿qué te tiene que decir? Un cacharrito. ¿No tenemos la cacharrita? ¿Cómo así es? En muchos videos de este tipo, se pueden explicar pensando en un insecto, o algo por el estilo, pero para este en particular, no nos da ninguna pista, ¿de qué podría ser? ¿Tienes tú alguna idea? Unos vigilantes de una fábrica, escuchan sonidos extraños, a horas de la madrugada. Ellos, deciden ir a verificar, ¿de qué se trata? Y esto, es lo que captaron. A las tres de la mañana, soy en una fábrica abandonada, acompañando a mi hermano, ya que él es vigilante, y la verdad no ha podido trabajar tranquilo, por lo que ha escuchado varios ruidos, y me pido el favor que viniera, pues, hoy acompáñalo. Y acabamos de escuchar un impacto fuerte por acá en el subterráneo. Hay muchas cosas abandonadas, y acá, y la verdad es como mucho frío, como que, que sentir la presencia de alguien. Cuidado, cuidado. Eso acá haces... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso acá es... ¿Qué escucha? ¿Qué? ¿Qué? Oye, que... ¿Qué se? ¿Qué escucha? ¿Eso no es una gotera? No, 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 para ahí, como pasos. ¿Pasos de qué? Eso está feo, se siente como una fuerza extraña por acá. Eso está coche, no. Oiga, oiga, mira, mira, al fronteo hay caldo. ¿Qué? Yo no veo nada. ¿Alumbra, alumbra bien? No, yo no veo nada, Dios. Pero sí se siente como algo, como que... Sí, qué frío, hermano. Uy, ¿qué es eso, hermano? Cuidado, cuidado. ¿Qué es eso? ¿Alumbra, alumbra? ¿Qué es eso? ¡Ay, eso es una persona! No, no, no. ¿Alumbra, alumbra bien? No, yo no veo nada, Dios. Pero sí se siente como algo, como que... Sí, qué frío, hermano. Uy, ¿qué es eso, hermano? Cuidado, cuidado. ¿Qué es eso? ¡Ay, eso es una persona! ¡No, no, no! Quien o qué los estaba observando al fondo del pasillo. Se puede observar una sombra humana que desaparece en el fondo como queriendo ocultarse. ¿Qué podría ser? Sherry Silva se encuentra trabajando de noche, cosa que hace para adelantar trabajo. Él se graba a modo de tutorial, esto estando en completa soledad y sin desearlo, grabó lo siguiente. Es conveniente, es mucho más conveniente el tema de las compras en Colombia, ¿no? Igualmente por el tema del tipo de cambio que está acá con este tipo de ya. El asegura estar totalmente solo, pero claramente se ve a alguien pasando a la ciudad de Colombia, ¿no? En el pasillo de afuera. Pero si nos ponemos más observadores, notarás que esta sombra jamás pasó por la siguiente ventana ni por la puerta de atrás. Un edificio embrujado podría ser. Un guardia de seguridad nos muestra una grabación hecha en su lugar de trabajo. Está por su cámara de seguridad. En ella se observa una mujer de blanco. Pero mejor, presta atención. Usted viene con un gran vestido, mamá. No, la verdad es que se desaparece ahí. No, la verdad es que se desaparece ahí, ponga la izquierda. Uy, huevo. Justamente una mujer con un vestido se aparece cruzando todo el pasillo Para luego nada más desaparecer Será esta una grabación real de un fantasma Este video fue enviado a mi correo el cual nos cuentan fue tomado en Guatemala En él la mujer que graba este mismo nos comenta que la idea era registrar unos lamentos que se escuchaban en el ambiente Pero luego se fijó que grabó algo más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No fue hasta que revisó este corto video que se dio cuenta que en el sitio baldío frente a su casa Parece que está apareciendo una persona de entre las sombras acompañada de una persona aún más pequeña Esto con los lamentos de fondo Esto no podía ocurrir dado a que ese lugar está abandonado Pero en realidad me gustaría saber ¿Tú qué crees que podría ser? Y ahora tú ¿Qué opinas de cada uno de estos videos? Tendrás la explicación de algunos de ellos Si es así Por favor no te vayas Sin dejármelo en los comentarios Me gustaría leerte Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video Te agradecería también que si puedes lo compartas y le des a like Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma Yo soy El Julio López El Julio López Sí Gracias.